El proyecto de creación del municipio número 76 de Misiones, el de Pozo Azul, fue tratado a lo largo de este año en la comisión respectiva, introduciéndose algunas modificaciones que mejorará el paso institucional de una comunidad que lucha desde 1991. El presidente del Bloque del Frente Renovador, diputado Roberto Chasrovinó, destacó la evolución de estos vecinos que luchan por el bien común y apoyados por las instituciones de la democracia como el Parlamento y el Poder Ejecutivo. La vecina Esther Domínguez, una de las mujeres líderes de la iniciativa, habló con claridad y sencillez sobre la herramienta legal con la que cuentan la ley de arraigo y colonización que posibilitará que Pozo Azul sea municipio. Se está emitiendo el dictamen en este momento, el dictamen aprobatorio, con un trabajo además muy importante que se ha hecho aquí en la Cámara de Incorporación de algunos temas, ya que el Poder Ejecutivo remite la creación del municipio con una definición fundamental, cuál es la de la no afectación de la coparticipación de los restantes 75 municipios, porque he creado uno más, habría que asignarle su cuota de participación, pero la torta es la misma, así que se establece expresamente que se va a atender desde rentas generales sin afectar la cuota a parte de los demás municipios que en realidad además se van a ver favorecidos porque el ingreso per cápita va a subir, estamos hablando de que Pozo Azul va a tener más de 90.000 hectáreas de superficie, se crea asimismo una comisión de seguimiento del proceso de municipalización, esto es una manera de darle un poco de un marco institucional a una tarea que ya se viene haciendo, ustedes saben que básicamente con la coordinación del vicegobernador de la provincia y muchos que estamos participando desde principios de año nos venimos reuniendo en Pozo Azul con los vecinos a los fines de avanzar en un diagnóstico, en un relevamiento de necesidades que ahora se va a plasmar de alguna manera en esta comisión de seguimiento. Se faculta al Poder Ejecutivo la designación de un interventor que va a llevar adelante la organización administrativa, también se establece en el dictamen que este interventor, porque ese fue un planteo puntual de los pobladores, este interventor no pueda luego ser candidato a intendente en la elección que se elija, que estimamos que va a ser el 2019. Y por último, que me parece un tema también muy importante, es que el juzgado de paz de Pozo Azul, que hoy es de tercera categoría, es decir, es no letrado, en el dictamen que estamos aprobando se asciende a segunda categoría. ¡Gracias!